Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esto les traigo las filtraciones del último mantenimiento. Hay muchísimas cartas que apuntan a la siguiente caja grande y también las recompensas de Antinomi. Vamos a ver todas estas cartas porque a parecer aparecen como obtenible. Y bueno, vamos a ir en orden. Primero que nada ya está lo de la copa KC. En estas dos semanas estaremos jugando diariamente tres duelitos para conseguir un poco de gemas y ya han agregado nuevas cartas para el sobre. Estas se agregaron a Orbital 7 junto con el Metal Morph, pero con edición diferente, con arte diferente. Entonces, si las quieren ver, ahí está dentro de sus noticias. Luego tenemos la cartita que es para el Bingo que va a empezar en unos días, o creo que mañana ya. Va a venir esta nueva carta, ya la habíamos visto así que no la vamos a volver a tocar. Es una carta de CR. Y ahora sí nos pasamos a nuevas cartas. La primera es Guerilla Kite. Es una carta SR y lo que hace es, si esta carta es enviada del campo al cementerio, inflige 500 de daño a tu oponente. También te puedes usar este efecto una vez por turno. Seguramente esto será partido a 250. Y seguramente esta carta va a estar ya sea en el cambio de cartas o en alguna campaña de volteador de cartas o cosas así. Como tenemos las dos semanas de la Copa KC y según recuerdo no hay otro evento secundario más que el Bingo. Seguramente sí va a empezar alguna campañita extra para darnos un poco más de regalos y pues esta carta. Y ahora nos pasamos a lo que seguramente van a ser las recompensas por subir de nivel a Antinomi. Ojo, no estamos seguros ya que hay 7 cartas. Una no es TG, entonces infiero que va a ser para otra cosa. Que la diré hasta lo último, pero 6 sí son TGs. Entonces lo más probable es que no nos den todas las cartas a 3 copias. Ya que creo que nada más son 15 cartas que nos puede dar los personajes de 5 DS ya que llegan hasta el nivel 40. Por lo tanto seguramente 2 de estas no van a estar a 3 copias. Vale, primera carta la que ya están viendo en pantalla, TG, Jet Falcon. Dice, si esta carta es enviada al cementerio como material de sincronía, inflige 500 puntos de daño a tu oponente. Seguramente va a ser reducido a 250 de daño. Luego la otra carta, R, TG, Catapulta Dragón. Una vez por turno puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 3 o menor TG, Cantante, desde tu humano. Si no hubiera dicho lo de Cantante, hubiera dicho, eh, está bien. Pero bueno, estas dos son las cartas R. Ahora nos pasamos a las SRs, TG, Rush, Rhino. Dice, si esta carta ataca, gana 400 de ataque solamente durante el Demi Step. Una vez por turno durante la End Phase. Si esta carta fue enviada al cementerio porque fue destruida desde el campo y enviada ahí este turno. Puedes añadir un monstruo TG desde tu deck a tu mano, excepto a este mismo. Ok, te acelera y el único efecto extra es lo de ataque. Nada más sería como para un beatdown. Pero creo que los TGs quieres más hacer 5, así que necesitamos invocaciones especiales. Luego tenemos otro SR, TG Booster Raptor. Si controlas otro monstruo TG, puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Donde le puedes convocar de modo especial una de estas por turno de esta manera. Y una vez por turno durante la End Phase. Si esta carta está en el cementerio porque fue destruida desde el campo, bueno, lo mismo que el otro. Puedes buscar un TG. De hecho, creo que varios TGs hacen esto de buscar al final de la End Phase si son destruidos desde el campo. El segundo efecto no es tan bueno. Es más como para si sobrevives, tienes jugada para el 100 de turno. Pero como dije, todos los TGs hacen esto, así que, bueno, este es mejor que el otro. Porque el otro nada más es beatdown. Este, por lo menos, invoca de manera especial si tienes otro TG. Y como UR, también tenemos al TG Striker. Si tu oponente controla... Si tu oponente es el único que controla monstruos, puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano. Una vez por turno durante la End Phase. Bueno, lo mismito. Puedes buscar si es destruida en la End Phase. Entonces, este es el iniciador. Porque es cuando no tienes nada. Y el otro, el pájaro, es cuando ya tienes algo. Entonces, si tienes estas dos cartas, empiezas con este, luego el otro. Y todavía no has invocado de manera normal. Y ya con eso puedes ser Sincro. Porque este es Cantante. El anterior no era Cantante. Y por último, como UR, también tenemos al TG Blade Blaster. Necesitas un Cantante Sincro. Y un monstruo no Cantante. Y un monstruo no Cantante, pero que también sea Sincro. Eso quiere decir un Axel Sincro. Y su efecto es que durante el turno de cualquier persona, cuando tu oponente activa una carta de magia o trampa que seleccione esta carta boca arriba, puedes enviar una carta desde tu mano al cementerio. Niega el efecto. Una vez por turno, durante el turno de tu oponente, puedes desterrar un monstruo TG desde tu cementerio. Destierra esta carta boca arriba del campo. Ese es un efecto rápido. ¿Ok? Te puedes salvar de otra cosa también. Le da un ataque o algo así, si quieres. Y durante tu próxima Stand By Face, después de que esta carta fue desterrada por este efecto, convoca la de moda especial. Se regresa. Entonces sí, simplemente es para salvarte de algo. Obviamente te dejas desprotegido, pero bueno. De presente, me imagino yo que esta es la que no nos van a dar a tres copias. Y lo más probable es que también la otra UR, el monstruo, el Striker. Pero esperemos que ese nos lo den por lo menos a dos copias. Y bueno, como mencioné, hay una carta que también viene en la sección donde, digamos que son para Anti-Nomi, pero que no tiene nada que ver con TGs. Así que yo supondría que no va a venir junto con la recompensa de Anti-Nomi. Me imagino yo que el mismo día que se desbloquea Anti-Nomi, vamos a tener alguna campaña. Exactamente lo mismo pasó con Kite, que en el momento que se desbloqueó a Kite, también empezó otra cosa. Un evento secundario donde nos dieron una carta SR extra. Entonces sí, me imagino que esta carta va por ahí. Además que es una carta de anime y según yo él no la usa, así que bueno. Double Type Rescue, lo que hace es, activarlo solamente si controlas dos o más monstruos con diferentes tipos. Y además que tu oponente controle más monstruos que tú. Luego selecciona y convoca de modo especial un monstruo desde el cementerio. Eso quiere decir que tienes que tener un espacio. Eso quiere decir que solamente puedes activarlo si tienes exactamente dos monstruos tú. Y tu oponente tiene más que tú, eso quiere decir tres monstruos. O sea, sí o sí tiene que ser únicamente en esa situación. Por eso es que no es tan guau, por eso es que sí la veo venir en cualquier evento secundario. También puede ser cambia cartas, campaña de volteador de cartas, pica gif, lo que sea. Pero bueno, de todas maneras lo dejo así como si fuera de Anti-Nomi, porque vienen en el mismo bonche de cartas. Y ahora sí nos pasamos a lo que posiblemente sea la siguiente caja grande. Y esto es lo más probable porque hay muchas cartas que son de relleno, literalmente. La primera, carta N, Magical Thorn, carta de trampa continua. Cuando cartas de tu oponente son descartadas al cementerio, inflige 500 puntos de daño a los puntos de tu oponente por cada carta descartada. Obviamente esto se va a reducir a 250. Luego tenemos carta N para los TGs, carta de trampa. Cuando un monstruo TG que controles es destruido por un monstruo de tu oponente, que sea por batalla nada más, y enviado al cementerio, selecciona un monstruo Sincro TG desde tu cementerio, convócalo de modo especial. Si no hubiera sido restringido a nada más monstruos Sincro, su vida de shock está bien porque ya te da la opción de ya sea un Sincro o un monstruo común y corriente, entonces puede ser desde el turno 1. Pero así nada más un Sincro es como que, ay, esto sería en caso de emergencia. Pero sí, no se va a usar. Luego tenemos otra carta muy de relleno, N, el Rey de la Música. Se hace al fusionar a la Bruja de la Selva Negra con Lady of Fate. La verdad es que es un monstruo que nunca quieres hacer porque prefieres el efecto de la Bruja de la Selva Negra. Si por lo menos hubiera conservado el efecto de la Bruja de la Selva Negra, hubiera dicho, bueno, pero no, ni así. Luego nos vamos a las cartas R, carta TG de juego rápido. Selecciona un monstruo que TG que controles. Su ataque y defensa se convierten en la mitad de su actual ataque y defensa. Y si lo haces, destruye otra carta de magia trampa en el campo. Podría estar interesante esto, especialmente porque es de juego rápido, entonces la puedes colocar y al final tuve nuestro oponente, activarla para limpiar campo. Entonces, más o menos. Luego otra carta R, para los que pensaban que, ah, va a ser una caja sincro, seguramente no van a venir Xyz. Sí, si vienen Xyz. Hum Hum Ming de Ki Dajin. Necesitas dos monstruos de nivel 3. Cuando esta carta es convocada en modo especial, puedes seleccionar un monstruo Xyz Dajin en tu cementerio, convócalo en modo especial. Luego puedes acoplar hasta dos cartas desde tu mano como materiales Xyz. O sea, ese nuevo monstruo. Una vez por turno puedes desacoplar un material de esta carta. Luego selecciona un monstruo Xyz Dajin que controles. Ese turno, este puede atacar directamente a tu oponente. Ah, está interesante. Revive y luego puede hacer que ataquen. Luego tenemos monstruo Syncro R, TG, Recipro Dragonfly. Necesitas un cantante y un monstruo que no sea cantante. Es de nivel 2. Esperaba que fuera cantante este güey también, pero bueno. Solamente Syncro, Común y Corriente. Dice, una vez por turno puedes seleccionar otro monstruo Syncro TG que controles. Envía esta carta al cementerio. Luego todos los monstruos Syncros que fueron usados para invocar por sincronía del monstruo que seleccionaste, obviamente. Los puedes revivir. Entonces, justo después de que hicieras el otro Syncro, haz este Syncro para revivir todos los Syncros que usaste para el otro Syncro. ¿Qué? Ok, creo que este güey no se va a usar porque va a ser muy complicado eso. Especialmente porque es de nivel 2. Entonces, para poderlo convocar necesitas monstruos de nivel 1 y 1. Un poquito difícil. Pero bueno, si tenemos un monstruo cantante de nivel 1 TG, que también es R de la misma caja. Si esta carta de controles fuera a ser usado como material de sincronía de un monstruo TG, puedes usar también monstruos TG desde la mano como materiales no cantantes. Ok, de hecho este ya te da la posibilidad de incluso usar a él mismo como un monstruo no cantante. Porque ya el mismo efecto te los convierte como no cantante. Y también si es que ya necesitas hacer una especie de Axel porque ya lo está convirtiendo también en Syncros. Y también tiene el mismo efecto que todos los demás TGs, de que una vez por turno durante la End Phase, que la carta está en el cementerio porque fue destruida, bla bla bla, agarras otro TG. Y ahora nos pasamos a las SRs. Las primeras dos son cartas que ya habíamos visto antes, que fueron cambiadas de rareza hace tiempo. Fairy Knight y Lunar. Necesitas tres monstruos de nivel 6. Una vez por turno desacoplas dos materiales de esta carta y regresas todas las demás cartas en el campo a la mano. Tu oponente no puede activar cartas u efectos en respuesta a esta. Muy buena carta para rangos 6. Para decks que tengan monstruos de nivel 6 más bien. Y la otra es número 87, Queen of the Night. Necesitas tres monstruos de nivel 8. Una vez por turno, efecto rápido, puedes desacoplar un material de esta carta. Luego activar uno de los siguientes efectos. Selecciona una carta de magia trampa colocada que controle tu oponente. Y mientras esta carta está en el campo no puede ser activada. O selecciona un monstruo de planta. Cambia la posición de defensa boca abajo. O también selecciona un monstruo boca arriba en el campo. Ese objetivo gana 300 de ataque. El segundo efecto es más como para decks de plantas. Para que puedas usar sus efectos de volteos. Y luego otra SR. Al fin llega también el Sincro de Antinomi. Se fijan es la fusión de Antinomi con su moto. Y este sí es un Sincro Cantante. Es de nivel 5 y necesitas un Cantante y un monstruo TG que no sea Cantante. Dice una vez por cadena durante la main phase de tu oponente. Efecto rápido. Inmediatamente después de que se resuelva este efecto. Invoca por sincronía usando esta carta que controles. También solamente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Si te crees como cada modo especial. Puedes seleccionar un monstruo TG en tu cementerio. Y añadirlo a la mano. Recuperar monstruos. O también durante tu main phase. Puedes como crear de modo especial un monstruo TG desde la mano. Ya te deja el campo para hacer otra Sincro. Y como vimos el primer efecto es para hacer un Sincro. En caso de que tu oponente se quieras hacer a tus monstruos. Hace Sincro y listo. Quita los monstruos que hayas seleccionado. Este es el perfecto ejemplo de monstruo para hacer Axel Sincro. Vale, continuamos con las SRs TG Werewolf. Cuando un monstruo de nivel 4 o menor es convocado de modo especial. Excepto el del damage step. Puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano. Una vez por turno. Bueno, este es el mismo efecto. Durante la end phase. Si es enviado ahí puedes agregar otro TG. ¿Eh? Creo que están mejor las recompensas de Antinomi. Porque este nada más es si otro monstruo es invocado de manera especial. Puedes continuar el combo. Entonces, claro que el pájaro que da Antinomi es mejor. Porque ya nada más es. Ah, si tienes un mono. TG. Invocas de modo especial este güey. De la última SR. No tiene nada que ver con TGs. De hecho es una carta que vi cuando salió en la caja de Shark. Buso Shark. Cuatro estrellas. Puedes seleccionar un monstruo de agua y controles. Convoca de modo especial desde tu deck. En posición de defensa. Un monstruo pez. Con el mismo nivel que ese monstruo. Pero un diferente nombre. Y si lo haces. Este no puede activar sus efectos. Este turno. También no puedes convocar monstruos de manera especial. Desde el extra deck. Por el resto del turno. Excepto monstruos Exis. Realmente puedes usar el efecto de esta carta. Una vez por turno. Si esta carta es usada para la invocación de un monstruo Exis. De agua. Puede ser tratada como un monstruo de nivel 3 o 5. Entonces ya te da la opción de sacar rangos 3, 4 o 5. La verdad es que es muy buena en carta. Por eso. Y aquí es donde viene el otro monstruo. Shark. Ese es el UR. Cuatro estrellas. Y dice. Si esta carta es invocada de modo normal o especial. Puedes activar este efecto. Convoca de modo especial. Un monstruo de nivel 3, 4 o 5 de agua. Desde la mano. En posición de defensa. Excepto este mismo. Y no puedes convocar monstruos de manera especial. Desde el extra deck. Excepto monstruos Exis. También puedes usar este efecto. Una vez por turno. Y si esta carta es usada para una invocación Exis de un monstruo de agua. Puede ser usado como nivel 3 o 5. Lo mismo que el otro. Pero este ya por lo menos. Lo puedes invocar de manera normal. Y ya puedes convocar de manera especial a otro wey. Entonces invocas a este. Invocas al otro wey. Ahora si ya tienes dos monstruos. Seleccionas a este con el efecto del anterior. Y sacas a otro monstruo de nivel 4. El que sea. Y ahora si ya te da la opción. De hacer rango 3. Rango 4. Rango 5. Ya sea que uses nada más a estos dos weyes. O. Que uses al otro wey. Que también llegó. Que también tenga este mismo efecto. Y nos vamos a la última. UR. TG Screw Serpent. Dice. Si esta carta es invocada de manera normal o especial. Puedes seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor TG. Desde tu cementerio. Convócalo de modo especial. Pero este ve esos efectos negados. Ojo este es el cantante. Entonces esto va a ser muy importante para hacer tu sincro. También lo que puedes hacer es que se destierra desde el cementerio. Luego seleccionas un monstruo TG que controles. Incrementa o reduce su nivel en 1 hasta el final del turno. Igual te puedes hacer jugadas. Por si necesitas un nivel más o un nivel menos. Realmente puedes usar cada efecto de esta cosa una vez por turno. Si este video va a ser muy importante para los TGs. Lo único malo y como ya han visto con todos. Es que no puedes hacer jugadas en turno 1. Casi todos los buscadores tienes que ser destruido. Y hasta la end phase buscas. Y esta carta es ya TEN cementerio. Entonces creo que aquí sí o sí necesitamos tener cartas para salvarnos. Lo bueno es que también hay muchas cartas staples. Como romperaigeki y cosas así. Corte de karma. Que nos permiten descartar. Ya con eso descartamos. Y luego ya convocamos a este wey. Lo único malo es que se van de trampa. Y son un poco lentas. Bla bla bla. Prácticamente para los TGs necesitas esperar un turno. Entonces espero yo que en esta caja veamos también. Alguna carta para salvarte. Ejemplo un niega el ataque o cosas así. Yo sé algunos dirán que son muy buenas como para venir. Pero te van a quedar dos cartas más que parece ser que no vienen en esta caja. Y la UR es un poco parecido a eso que estoy mencionando. Dice activa esta carta solamente cuando tu oponente declare un ataque. Cambia el ataque y la defensa original del monstruo atacante hasta el final del turno. O sea su ataque se convierte en su defensa. Su defensa se convierte en su ataque. Y también hasta el final de este turno no recibes daño de batalla. Y tus monstruos no pueden ser destruidos en batalla. Esta carta viene como perlas como dije para los TGs. No niega todos los ataques pero por lo menos ya salvaste a tus monstruos. O por lo menos ya evitaste recibir daño y ya te salvas un turno. Entonces por eso es que si digo que es posible que llegue un niega el ataque. Porque esta carta incluso le cambia el ataque y la defensa a un mono. Pero bueno junto con esa al parecer va a venir esta otra carta que es SR Alchimic Magician. Necesitas 3 monstruos de nivel 4 que sean lanzadores de concurso si o si. Un poco difícil de invocar. Y esta carta gana 200 ataques por cada carta de magia en el cementerio. En tu cementerio. Una vez por turno durante la end phase puedes desacoplar un material de esta carta. Y envía una carta desde tu mano al cementerio. Elige una carta de magia desde tu deck. Luego colócala en tu zona de cartas de magia trampa. Un buen buscador de cartas de magia trampa. Pero bueno como dije es un poco difícil de invocar. Y como dije estas dos cartas no sabemos donde vayan a venir. Por como están puestas tendría que ser después de la caja. Entonces podría ser para la siguiente mini caja. Podría ser recompensas de PvP pero no lo creo. Porque como dije la carta UR está buena. Como para que te la estén regalando así de fácil. Pero diganme ustedes que opinan en los comentarios. Y antes de irnos una última carta que ha cambiado de rareza. Gem Flash Energy. Una carta que prácticamente es para las bestias de cristal. Ya que usa las cartas de magia continua en el campo. Entonces es posible que la siguiente mini caja tenga temática de GX. Ya que este mes de febrero es 5DS. Pero bueno como dije esto nada más es un cambio de rareza. Quien sabe cuando vaya a llegar. Por eso es que no hablamos tanto de ello. Y listo con eso terminamos absolutamente todas las cartas que tenemos. Yo sé fueron muchísimas cosas. Y que habrá que esperar hasta que lleguen. Prácticamente hasta finales de este mes. Pero diganme ustedes que opinan en los comentarios. Están emocionados por esta nueva caja TG. ¿Creen que vaya a ser buena? Con lo poco que hemos visto hasta ahora. Los estaré leyendo. De nuevo muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Si no hay un hecho. Para no perderse de más videos. Más filtraciones. Y más noticias acerca del juego. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!